Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Chiquita consentida nos vamos a separar Voy a trabajar muy duro para podernos casar A la orilla del camino plantado está un rosal Que muy verde y frondoso Él siempre me esperará Voy a escribirte seguido con tinta del corazón Porque va a estar destrozado por nuestra separación Llevo el pañuelo blanco que me diste con amor Significa la pureza que guardarás en mi honor En aquel lugar que siempre íbamos a platicar Ay, me estarás esperando Muy pronto de regresar Ya con esta me despido Muy triste se oye un cantar Son aquellos pajaritos Que lloran por su pena 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 Ay, ay, ay La noche en que te fuiste Me diste me diste en toda el alma Sentí que me arrancabas todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero es más agradecido Porque tú siendo mujer no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas de aquellas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te haya sido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Y si tú bien sabes Que no vales ni una bendiga cerveza Como quien la vence es ingrata Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te haya sido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste ¿Qué pasó compadre? Me diste ¿Dónde compadre? En toda el alma Muy bien Por la noche, la noche Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho, pero sí supe quererte Ese mi orgullo, ni deseos tendré de verte, pídele adiós Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico, no te castigue Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida, supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida, tu amor ha sido el primero Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, no te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Quedan la guía Para que te cases con otro, falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida, yo soy tuyo, tú eres mía Chaparrita de mi vida, yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti, me quito de enamorado Chaparrita de mi vida, quítamelo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Esa tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo muy profundo, pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino o mi tiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuanto han llorado por su traición Amigo, mejor díganme saber En fin, ni llorar es bueno Yo no sé qué será de mi suerte Cuando no hay esperanza Ya ni el vino ni tira Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuánto han llorado por su traición Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Diez, cuatro, cinco, siete Llegaron los pelones mija Pues quien más Desde Guadalupe, Santo Rey, Estepequillo Rancho de Oaxaca ¡Suscríbete! 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 Pueblo, maldito licor, ya me arruinaste Ya nada soy, maldito polvo Maldito licor Ya nada tengo Perdido estoy Pero yo no los culpo porque yo soy culpable Pero de hoy en adelante yo los voy a dejar No quiero que por culpa de mis malditos vicios Dios me quede a mis padres que aún quería estar Maldito polvo Maldito licor Ya me arruinaste Ya nada soy Maldito polvo Maldito licor Ya nada tengo Perdido estoy Perdido estoy Esto Esto es para ti chiquilla Con todo mi corazón Y sentimiento Chiquilla bonita Yo sé que en tu casa no aprueban la idea que te puede amar Pues creí que eres Pues creí que eres Un lujo de ricos que con mi pobreza no puedo alcanzar Tú Jamás te imaginas Lo mucho Lo mucho que duele Lo mucho que duele que un día que hieren esta absurda altitud Te amo y lo sabes Y con un poquito de amor que me dieras calmarías mi ser Chiquilla bonita Chiquilla bonita No saben que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro que no puedo darte te puedo hacer fiel Chiquilla bonita Al roste más leve en tu pierna mejilla aumenta mi ser Chiquilla bonita Chiquilla bonita Mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez Los creyentes De tu desnudez Dios Jamás te imaginas Lo mucho que duele que un día que hieren esta absurda altitud Te amo y lo sabes Y con un poquito de amor que me dieras calmarías mi ser Chiquilla bonita Chiquilla bonita No saben que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro que no puedo darte te puedo hacer fiel Chiquilla bonita Al roste más leve en tu tierna mejilla aumenta mi ser Chiquilla bonita Chiquilla bonita Mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez Chiquilla bonita 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 No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Veo el cielo Y la luna a brillar Con su luz Mi camino guiará Por las noches de mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós El poder El poder Mucho lloré por ti Te lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Y esto es para ti Música Música Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Y te he extrañado Desde que te marchaste Música Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Música Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Yo ya soy feliz Chiquilla Música Y ahí vamos Rumgo a la cima del éxito Música Leyentes Del poder Del poder Música 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 Que difícil resulta aceptar Música El saber que te he perdido Música Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú Pero tú Ya no estás Música Música Preguntándome Música 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 Y con la mayor sinceridad Te quiero esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Música Que duro es llorar Llorar así Música Que duro es saber Que tú Ya no vuelves más Música Que no nuestro terminó Música Que todo fue por demás Música Música Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Música Que duro es llevar Tanto sentir Música Y todo lo que Ya no te pude decir Música Y ya no escuchar Música Música Y ya no sentir Música 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 Y estar esperando Música 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 Que duro es llorar Llorar así Música Que duro es saber Música 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 Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y seguimos bailándole con los pelones mamacita Los number one Y efectivo 10, 4, 5, 7 ¡Alerta a todos! Y nos vamos saludando toda mi gente hasta los Estados Unidos ¡Ahí te vamos Guatemala! ¡Y estabas ocupada mamacita! Pero bailando con los pelones, hija ¡Rayos de Huatacá! Música Música Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera te llevarás mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Y así yo esperaría este nuevo día En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna No sólo va Maldita perra suerte meita Maldita perra suerte me encanta Cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué A una joven de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba estas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor que ironía Amor que ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado Estoy atrapado no tengo salida No puedo negarte No puedo negarte No tengo salida Entre lo real y mis fantasías No puedo negarte No puedo negarte No puedo negarte No puedo negarte Soy como el amor No puedo negarte 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 ¿Qué ganaste con romperme el corazón? ¿Cuál ha sido tu ganancia por ser mala? ¿A qué puesto el egoísmo te ascendió? ¿Por matarme con tu amor y de cuando tú ganas? Es posible que me alcance pa' pagar Y hasta te incluyo mi perdón Y si tú me amas Te compro tu amor Aunque es un mal negocio Yo me arriesgo No me falta dignidades Que soy técnico Y si a la buena no quisiste Vamos le poniendo un precio Ven y deme tu corazón Aunque en él aún no haya un sentimiento Este amor que tengo bien y vale por dos Te cambio tus mentiras por la verdad Que hay en mis besos A cuanto tu amor En la vida no has sentido que es amor ¿Por qué llevas el papel de mi interesada? Hoy me dejas porque otro te deslumbró Por matarme con tu amor ¿Y de cuánto ganas? Es posible que me alcance pa' pagar Y hasta te incluyo mi perdón Y si tú me amas Te compro tu amor Aunque es un mal negocio Yo me arriesgo No me faltan dignidades Que soy técnico Y si a la buena no quisiste Vamos le poniendo precio Vendeme tu corazón Aunque en él aún no haya un sentimiento Este amor que tengo bien y vale por dos Te cambio tus mentiras por la verdad Que hay en mis besos A cuanto tu amor Guarecita de mi tierra En un pueblo De la sierra Tan sola y tan triste estás Olvidarás mis quereres Y al cabo pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré Yo a una catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un pretén Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Échale mi tierra a Cali Usa rojas Las mejillas Las faltas A la rodilla Tal vez ya por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Y las uñas de color Me da besos Y a montones Ardorosos Mordelones Que a veces me hacen llorar Y ella también Y a veces me hacen llorar Y al llorar se descoloran Pero se vuelve a pintar Ahora sí Ahora sí Me jugaré Quiero Que escuches A este ranchero Que viene De la ciudad Porque en amores Hay muchos A ella sí La quise un poco Y ella no Me quiso más Música 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 Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por el confiado donde fui a caer Y ahí me va pa' la raza del rincón de López Colima Por allá nos vemos, don Pa' Carlos Y échale nobleza Solo sufrimientos distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Y yo por el confiado donde fui a caer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.